Hoy visitaba la sede del Partido Popular su presidente provincial, Elías Bendodo, quien realizaba un extenso balance sobre la actual situación política que vive la ciudad y criticaba duramente al actual alcalde de Ronda, Marilara, a quien calificó de virrey y de ser un lastre para el peso en la ciudad y los rondeños. Yo ya me considero un rondeño más. Creo que cada 15, 20 días, no Maripaz, más o menos, me exige que esté aquí en Ronda. Yo, vamos, encantado, porque creo que en Ronda hay mucho por hacer. Estoy convencido de que el futuro de Ronda se está escribiendo en estos meses, porque estamos hablando de que esta persona que está aquí a mi lado va a ser la futura alcaldesa de Ronda, que tiene muy buenas ideas y, sobre todo, magníficas ideas para sacar a Ronda de esta situación, no solo de grave crisis económica, sino de desgobierno absoluto por tener un alcalde, que más que un alcalde es un virrey, tal como se considera él. No hace falta que les diga que la ciudad de Ronda está viviendo un periodo muy convulso, excesivamente convulso. Como decía antes, a la delicada situación económica que hace que haya más de 4.200 parados en el municipio, se suma la ineficacia de un gobierno, de un desgobierno, más centrado en arreglar sus problemas internos que en gobernar el ayuntamiento de Ronda. Se trata de un gobierno absolutamente desestructurado. El Partido Socialista ha asumido al ayuntamiento y al municipio de Ronda en un descontrol absoluto. El alcalde, el señor Marín Lara, está más preocupado de que lo nombren candidato de que gobernar el municipio del que es alcalde. Ha sido candidato, como bien dice Jesús, 15 minutos. 15 minutos ha sido candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista y a los 15 minutos un dirigente provincial tuvo que desautorizar ese nombramiento. Por tanto, yo creo que el PSOE no lo tiene nada claro. El señor Marín Lara está llevando al ayuntamiento de Ronda a la deriva más absoluta. Ha provocado que incluso los de su propio partido, los de su propio equipo, dimitan las palabras transfugismo, imputación, traición, son sinónimos de Marín Lara, que no ha dudado en traicionar a los vecinos de Ronda para mantenerse en el sillón del despacho del ayuntamiento. Ni el PSOE ni el señor Marín Lara tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de hacer pactos. Le da igual el beneficio o el perjuicio de Ronda. Lo importante es que él se mantenga en el sillón y el PSOE sume alcaldías, que es el motivo por el que se hizo este pacto. El señor Marín Lara, como todo el mundo sabe, abandona el partido andalucista, al que deja sin representación municipal y pasar en bloque a los ocho concejales al Partido Socialista. Es el mayor caso de transfugismo de la historia de Andalucía, me atrevería a decir que de España. Y es curioso que el secretario general del Partido Socialista de Andalucía en aquel entonces, Manuel Chávez, avalara la operación del trasvase de todos los concejales y el alcalde andalucista al PSOE y sea el vicepresidente del Gobierno y entonces secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Manuel Chávez, el mismo que firme también el acta, el decreto, considerando transfuga al señor Marín Lara. Es este caso de travestismo político que se ha producido aquí, es una absoluta locura y que perjudica, perjudica muy mucho al municipio de Ronda. Ya han sido cinco los concejales del Gobierno que, por distintos motivos, discrepancias, enfrentamientos con el alcalde, motivos personales, entre comillas, todos, han renunciado a su acta. La última, la socialista Maribel Morales, aquella que ganó las primarias y que de un plumazo también la quitaron de candidata. Esa es la democracia que tiene el Partido Socialista. Hay gente que ve en todo esto una nueva estrategia del señor Marín Lara. Yo quiero decir, y lo digo alto y claro, que el Partido Socialista está desmantelando Ronda y el señor Marín Lara está desmantelando al Partido Socialista. Ese es un dato muy claro, insisto. El Partido Socialista está desmantelando Ronda y el señor Marín Lara está desmantelando al Partido Socialista. De momento, esta semana ya ha caído Morales, de un bando. Dicen de los aguileristas, llaman por aquí, ¿no? Así como un cargo de confianza del mismo bando también, porque están los aguileristas y los frailistas, para que vean ustedes que yo ya conozco este municipio bastante bien. De paso también se ha destituido otro cargo de confianza del equipo de Gobierno, en este caso un familiar directo del andalucista Daniel Arillo, parece ser. Aquí lo que hay es una caza de brujas. Eso es a lo que se dedica el señor Marín Lara, en vez de gobernar por todos y para todos. Lo que está claro es que una persona que está más preocupada de que lo nombren candidato, una persona que hace que, de alguna manera, todo lo que tenga a su alrededor le moleste, porque realmente le molesta, porque el traje de socialista no le queda bien, porque nadie se lo cree. Es él el primero. No puede estar ocupado en gobernar este municipio. Si ahora mismo él tiene la gran duda, la gran duda de que va a ser el candidato o no, él no está centrado en gobernar este municipio y sacar a Ronda de esta exasperante situación. No hace falta que les diga que Ronda es la única gran ciudad de Andalucía, la única gran ciudad de Andalucía que no está conectada con autovía. Y ya les dije a ustedes que uno de los proyectos prioritarios para el futuro, para el Partido Popular, será esa autovía del cambio, autovía del cambio entre Ronda y Antequera. También quiero decirles que esta situación no va a seguir así. Nosotros vamos a trabajar desde ya, y lo está haciendo nuestra candidata Maripaz, en hacer propuestas de gobierno. Vamos a gobernar desde la oposición, ya que el gobierno no gobierna, sino que se dedica a pasar a cuchillo a sus propios militantes, como hace el Partido Socialista. Aquí el Partido Popular va a presentar propuestas serias y de gobierno a través de mociones en el ayuntamiento, y estoy convencido de que nuestra candidata será alcaldesa en el futuro. Como decía antes, Maripaz Lara se cree que Ronda es de su propiedad, se cree que es su cortijo, se cree que es el virrey de Ronda, y eso hace muchos años que ya no existe esa forma de gobernar. El señor Maripaz Lara se ha convertido no solo en un lastre para el Partido Socialista, sino también se ha convertido en un pesado lastre para Ronda y los rondeños. La única forma aquí de que Ronda saque la cabeza y siga hacia adelante es devolver la decencia democrática a este municipio. Y la decencia democrática se va a dar el 22 de mayo próximo, cuando el único partido serio que no se ha envuelto en casos de cambalache político, como se ha producido aquí en Ronda, el Partido Popular, sea el que obtenga la victoria y obtenga la alcaldía del Ayuntamiento de Ronda. Elías Bendodo finalizaba su intervención refiriéndose a la polémica surgida por la moción presentada en el Ayuntamiento de Marbella referente a la AVE. Lo que no se puede es engañar a la gente, que es lo que hace el Partido Socialista, porque a la gente el Partido Socialista la puede engañar una vez, hasta dos, pero la tercera vez ya de alguna manera la gente no es tonta y se da cuenta de lo que intenta el Partido Socialista es engañarlos. Si hay algún partido que en la provincia de Málaga, y en el conjunto de Andalucía y de España ha apostado por la construcción del AVE, ese es el Partido Popular. El AVE que ha llegado a Málaga es un proyecto que idea, proyecta, licita y comienza las obras un gobierno del Partido Popular. El Partido Socialista lo que hace en este caso, lo que hace en este caso simple y llanamente es continuar unas obras, incluir en los presupuestos las partidas consignadas a cargo de unos presupuestos plurianuales. Eso es lo que hace el Partido Socialista. Por tanto, aquí el único partido que ha apostado por el AVE para Málaga, con la extensión futura para Marbella y para Ronda, porque desde el Partido Popular de Málaga y desde Ronda y desde Marbella apostamos por que haya una conexión de AVE para Marbella, pero también para Ronda. Y los únicos que han demostrado aquí, el único partido que ha demostrado aquí su compromiso con la alta velocidad es el Partido Popular, que es el que ha traído el AVE a Málaga y proyectó toda la línea de AVE de Andalucía y de España, y que de alguna manera el Partido Socialista, con mucha lentitud, lo que está haciendo ahora es simple y llanamente retrasar la inversión y retrasar estas infraestructuras. Por tanto, que quede claro que la apuesta que hace el Partido Popular, como ha demostrado y como hemos demostrado, es que llegue el AVE a Ronda, pero también que llegue el AVE a Marbella. Yo creo que ninguno de los dos casos es incompatible. ¡Gracias!